Esta es una producción de Grupo Fórmula. De viva voz la doctora Eunice Rendón, prestigiosísima consultora internacional en temas de seguridad y migración y coordinadora, ejemplarmente, de Agenda Migrante. Muy buenos días, Eunice, con nuestra admiración y cariño de siempre. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cuáles serán, Eunice, los cambios fundamentales, si es que los habrá en materia de migración, en este nuevo gobierno que acaba de iniciar, el gobierno de Joe Biden en la Casa Blanca? Efectivamente, percibes a un hombre y a un gobierno progresista, a un gobierno más humano. No sé si, ya viste la primera plana de El Universal, la imagen del día. Es muy ilustrativa, dice, cruzan la frontera sin temor. Y se ve ahí a una camioneta de la Border Patrol y, bueno, a unos mexicanos que cruzaron sin temor. Da la impresión también por las corrientes desde Centroamérica que, pues, hay la percepción de que por lo menos no va a ser tan rudo el gobierno de Biden. Pero no sé. ¿Tú cómo la ves? Pues, mira, Ricardo, creo que hay varias cosas que mencionar. Efectivamente, significa un cambio, incluso en el discurso de lo que veníamos viendo con Donald Trump, quien, pues, con un lenguaje muy xenófobo y racista, afectó a nuestra comunidad migrante durante estos años. Y no solamente a los indocumentados, sino a todos, a las personas con visa, niños, mujeres, y a miles de solicitantes de asilo que fueron afectados por este personaje estos años. Entonces, eso significa un cambio positivo, digamos, en un primer momento. Después, también hay que considerar que desde el primer día de su gobierno, firmó una serie de acciones ejecutivas y decisiones que tienen que ver con el tema migratorio. La más importante de ellas, bueno, pues, fue el haber enviado la iniciativa de ley de la ciudadanía estadounidense que justo establece el procedimiento para legalizar a cerca de 11 millones de indocumentados, muchos de ellos mexicanos. Promueve también la reunificación familiar. En estos días también echó andar un grupo especial que además está encabezado por su esposa y por Alejandro Mallorca para reunificar a estos niños migrantes que no han podido ser unidos con sus padres a pesar de que lo mandató un juez federal incluso en la época de Trump, que fueron separados por la política Tolerancia Cero. Entonces, cerca de 545 niños y para eso arma también este grupo y lo establece en esta ley de la ciudadanía. También esta ley de la ciudadanía prohíbe la discriminación por motivos religiosos, por ejemplo, en el otorgamiento de visas, prevé algunas medidas de protección para niños migrantes no acompañados y también, algo muy importante, destina 4 mil millones de dólares para un programa justamente que atienda las causas de la migración en Centroamérica, reconociendo que la pobreza, la corrupción, la violencia son factores que expulsan a las personas de sus países de origen. Y esto también lo, recordemos que lo ha platicado el equipo de Biden con el gobierno mexicano, con el equipo del canciller. Y esta iniciativa requiere, que esto es lo importante, Ricardo, requiere al menos 60 de 100 votos para ser aprobada en el Congreso. Entonces, es un tema complejo porque requieren cerca de 10 votos republicanos. Y ahí hay que estar con este cabildeo, pero también los grupos de presión buscando a sus congresistas y a sus representantes para que justo aprueben esta ley de la ciudadanía. Recordemos que es una deuda pendiente. Obama también prometió lo mismo en su momento y no lo logró por dejarlo hasta el final de su mandato. Luego hay muchos otros temas. Por ejemplo, el tema de los dreamers, sus soñadores, pues también prometen ya darles un estatus migratorio permanente y no solamente este que es temporal. Y también en los primeros días, pues sí, que se reafirma el programa de DACA, que es un estatus migratorio especial para aquellos llegados durante la infancia. Y bueno, algo muy importante, yo te diría lo más importante, los más afectados estos años fueron los solicitantes de asilo que han tenido que quedar en México, por ejemplo, varados en la frontera con la política que permanece en México, que es cruel y violatoria a los derechos humanos y fundamentales, y también a los principios internacionales y estadounidenses sobre el refugio. Entonces, eso es muy importante porque ya se habla de que va a terminar esta política. Lo ha hablado Biden, Kamala, incluso Roberta Jacobson, quien también tiene hoy una tarea importante en la frontera y que conoce bien México, pues hablaba hace algunos días de que esta es una política que va a terminar, pero que se va a tardar cerca de seis meses lograr terminar con este tipo de políticas. Entonces, irán poco a poco, pero hay algunas políticas como esta en las que sí hay mucha esperanza de que verdaderamente terminen. También recientemente, en esta semana, pues terminó algunos de los acuerdos que tenían con países como Salvador, Honduras y Guatemala, que los convertía básicamente en un tercer país seguro, y eso también lo terminaron en esta semana. Y bueno, lo más importante, como decíamos, es esta reforma migratoria y que se pueda cumplir con el Pacto Migratorio de Marrakech de 2018 y algo muy importante, incluso en estas semanas también salió una propuesta del demócrata Joaquín Castro para dejar de ver la migración como un crimen en Estados Unidos, que tú sabes que hoy es un crimen, y Joaquín Castro está proponiendo que eso deje de ser así. También tenemos el otro lado que hay que cuidar, eso es lo bueno, ¿no? Y lo que hay que cuidar es que, pues incluso esta semana, también la semana pasada, salió una propuesta para apoyos para migrantes indocumentados que han sido los trabajadores esenciales en esta época, y hubo ocho demócratas que votaron en contra, y bueno, además de varios republicanos, y con ello no pudieron acceder los indocumentados. Esto, ese tipo de cosas, hay que observarlas, hay que ver quiénes son esos ocho demócratas, porque además los migrantes votaron por ellos en esos estados. Y por el otro lado también, esto que tú dices, cuidar el tema de deportaciones y el tema de nuevos cruces que no va a estar tan fácil. Incluso ellos están anunciando que no es que ya son puertas abiertas, ni que se va a poder ingresar de manera fácil. Entonces creo que ahí va a haber todavía, ni ver los detalles, porque también recordemos que Obama deportó a más de tres millones de mexicanos, y bueno, ahí hay un tema. Eso te iba a decir, si podemos confiar en esta mano suave, mano izquierda de Biden, o tenemos que estar atentos a que pueda usar la mano derecha, como nos pasó con Obama precisamente, que era un tipo muy agradable, muy simpático, pero fue el que más deportó. Efectivamente, no debemos perder de vista esto que tú mencionas, Ricardo, que las deportaciones realizadas durante los tres primeros años de Trump fueron menos de la mitad de las que llevó a cabo el gobierno de Obama en el mismo lapso de tiempo, periodo en el que Biden además surgió como vicepresidente. Entonces hay un precedente, y también tenemos que tener en radar otra cosa, Ricardo, que mucho de lo que están sacando son decisiones vía acción ejecutiva para revertir las medidas de Trump. Pero las acciones ejecutivas sí son un método muy práctico, pero también tienen su riesgo, es decir, pueden ser revocadas o suspendidas por el Poder Judicial, como recientemente ocurrió con un juez federal que derivado de la impugnación del fiscal de Texas, bloqueó temporalmente la amnistía que Biden había firmado el primer día de su gobierno de 100 días a las deportaciones. Entonces, eso hay que revisarlo, y mucho ojo también creo con el tema de la migración, la niñez migrante, que es la cara más vulnerable de la migración, y que al final también este año quedaron varados cerca de 32 mil niños de este lado, de nuevo con esta política que permanece en México. Doctora Eunice Rendon, consultora internacional en estos temas, gracias como siempre, Eunice, te aprecio mucho, que puedas estar con nosotros. Hasta muy pronto, gracias.